Para campeón, parece que está trabajando. Yo soy de la idea que si tú no empiezas por creértela tú mismo y si no tienes la mentalidad siempre de apuntarle para arriba, pues jamás va a llegar. Y la verdad es que el equipo es un equipo que trabaja muy bien desde hace muchos años. Es un equipo que la base lleva jugando juntos ya hace algunas temporadas. Yo incluso trabajé con varios de ellos cuando fui presidente del Jaguares. Entonces es un grupo bien sólido y ahora con un golpe de calidad, con la llegada de un jugador como Ronaldinho, pues yo no apuntaría otra cosa que no fue del campeonato. Hola Arturo, te saluda Arturo Fisman, Tutocayo. Preguntarte rápidamente cómo llega Ronaldinho física y mentalmente a Querétaro. Muy bien, la verdad yo estoy sorprendido. Hay muchos rumores que se había descuidado físicamente, pero no. Yo estuve con él en su casa en Brasil la última semana y la verdad es que el cuate no tiene nada de grasa, está muy bien físicamente. Claro que el ritmo de competencia es otra cosa, seguramente ahí tendrá que trabajar con el profe Cruz y su cuerpo técnico, pero por lo menos te puedo adelantar que grasa, panza y las cosas que se dijeron no tiene nada. Y mentalmente pues es un cuate acostumbrado a ganar, como dice su hermano, condenado a ganar, porque si no gana la gente se lo reclama. Así que muy bien, él está muy entusiasmado de llegar, de seguir peleando títulos en su carrera, de llegar a México, que es un país que siempre le ha dado buen recibimiento a los brasileños. Está contento que en el equipo tenemos cinco brasileños más, que es una ciudad muy cómoda para vivir. En fin, bien, la verdad las cosas han dado a tomar. Oye, pues qué bien te callas a maldición de estar condenado a ganar. Exactamente, yo, por eso hay que sumar puros jugadores de esos, que se acostumbren a ganar, por eso llegó Toño Ciña, que también lo ganó todo. Entonces estamos haciendo un grupo bien sólido, con gente de experiencia y con gente triunfadora. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, te habla Jorge aquí en la mesa. Tenemos una pregunta que nos vino directamente desde el Twitter, entre otras cosas, y nos preguntan si ellos quieren saber si realmente el día de mañana Ronaldinho tendrá minutos y cuándo será presentado. Es una pregunta para Nacho. Yo la verdad en alineaciones y participaciones de jugadores nunca me he involucrado. Yo creo que es muy complicado que juegue. El jugador llega apenas mañana, llega el mismo día viernes del partido. Lo que estamos pensando es, sí, que vaya al estadio y hacer una presentación allí en el partido. Yo veo complicado que Nacho le dé algunos minutos, pero quedó de que iba a platicar con el jugador, que se iban a sentar, que iba a ver cómo viene, qué ganas trae. Y si el partido se presta, pues a lo mejor por ahí que juegue 5 o 10 minutos para que la gente lo empiece a sentir. ¿Cómo lo tomó Guastavino, el uruguayo que tenían, que fue a final de cuentas, el cortado por Nacho para darle la llegada al crack? Pues sí, la verdad es complicado, ¿no? Es la parte fea de esta operación. Es prescindir de un jugador tan profesional como Guasta. Yo el día de ayer fui a hablar con el plantel, les pedí una disculpa porque finalmente un compañero suyo salió de una forma que no era ideal. Nos hubiera gustado que fuera el término de la temporada. Pero también yo creo que el propio Guastavino y el resto del plantel entendieron que este tipo de operaciones para un equipo como el nuestro, pues cuando se dan de forma tan natural y tienes una posibilidad de traer un crack de este tamaño, pues esa oportunidad la tienes una vez en la vida. Y nosotros como directiva, pues decidimos capitalizarla. El jugador fue vendido en forma total, cobró el resto del contrato que tenía vigente con nosotros. Así que tratamos de que se fuera en las mejores condiciones. Gracias por responder esa pregunta. Tendremos una pregunta más. ¿Cómo siendo un equipo chico, este Querétaro, cómo hay que lidiar con esta presión mediática que se está generando hoy en día con el Querétaro? Pues no sé por qué chico. Yo no lo veo chico. Yo tengo la experiencia de estar en otros equipos y yo no siento que Querétaro sea una plaza chica. Al contrario, tengo... No, bueno, a lo mejor no chica, ¿no? Sabemos que en el fútbol mexicano los equipos llamados grandes nada más son más populares. Me parece que Querétaro tiene una afición de primera, siempre están ahí. Nada más es este... Que por primera vez a Querétaro se le voltean a ver las miradas, pero no por una cosa negativa, no por falta de pagos. Me parece que es un proyecto que está en viento en popa y pues nada más esto, esta cuestión. Sí, nosotros, desde que llegó el Grupo Imagen, nos ha pedido a la directiva Adolfo Ríos, a María Novarela, a mí, al propio Nacho, que construyamos un proyecto ganador, sólido, a largo plazo. Y pues si queremos hacer eso y queremos que la gente nos voltee a ver, pues tenemos que tirarle a costos grandes como un jugador de estos. Entonces, pues digo, obviamente habrá presión porque todo el mundo estará viendo hacia nosotros, porque ha sido un boom, porque se habla de que es la contratación histórica del fútbol mexicano, porque muchas otras personas en todo el mundo nos estarán viendo. Pero yo lo que le decía ayer al resto de los jugadores que es al revés, que dejo de presionarse, lo tomen como una oportunidad, como una vitrina, como una oportunidad para mostrarse en lo individual y en lo colectivo. Y eso, pues es en beneficio de todos nosotros, ¿no? Pues sí. Arturo, ya para terminar, ¿qué condiciones puso Ronaldinho o no puso ninguna condición, pues, en este contrato? No, la verdad, me lo han preguntado mucho, ha habido muchos rumores, que si pidió venir una vez a la semana en helicóptero a México, que si le vamos a poner una cancha de no sé qué, o... La verdad es que una de las cosas que a mí más me sorprendió es que en ningún momento hubo una solicitud de ningún tipo de parte del jugador o de su representante. No hay ninguna cláusula en su contrato que no tengan el resto del plantel. Ni para bien ni para mal, tampoco se le puso una cláusula especial por las fiestas que dicen y todo eso. Nada es cierto que en el mismo contrato que el resto del club es un jugador más, aunque sí es un fenómeno, pero es un jugador más, y así hay que tratarlo, y así hay que verlo en el grupo, y él es el que llega a sumarse a un plantel que ya está establecido y que está sólido. Nada más una última pregunta, ¿qué número va a usar Ronaldinho? El 49 es el número que venía usando al final con el Atlético Mineiro, él nos lo pidió, es su número de la suerte, y es el año en que nació su mamá, ahí tuvimos que hacer una gestión con la Federación Nikana de Fútbol, que nos ayudó porque era un número que ya estaba registrado con un chavo de la 17, pero bueno, pues debido al tamaño del jugador que llega, y siendo un jugador de la 17, pues lo entendieron, ¿no? Bueno, muchas gracias, Arturo.